Música Estamos de regreso en Mirada Electoral y con el doctor Guillermo Sely En este bloque vamos a entrar de lleno en las propuestas que el candidato impulsará en la asamblea en caso de ganar las elecciones. ¿Cuáles son estas propuestas? Economía y productividad Fomentar la producción, priorizando a los pequeños medianos productores y comerciantes minoristas Apoyo a los sectores agrícolas y ganaderos Apoyar a la competitividad de los productores nacionales Apoyar la inversión privada Generar un plan de reproducción del gasto público Derechos y libertades de los ciudadanos Garantizar los derechos a la libre organización y expresión de los ciudadanos, derogar leyes y decretos que restringen la participación en libertad y la expresión de los ciudadanos y los derechos laborales públicos y privados Respetar y fomentar la aplicación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas montuvios y afroecuatorianos Recuperar el libre acceso a la universidad de nuestros jóvenes Respetar la institucionalidad militar policial y garantizar el derecho a la igualdad de los veteranos de guerra Establecer la democracia en el Ecuador Fortalecer la institucionalidad Fortalecer las organizaciones sociales Dentro de todo este paquete de propuestas que tienen ustedes ¿Cuál considera usted que es la básica, elemental y fundamental? Bueno Alberto, la generación de empleo Y para eso nosotros conjuntamente con Guillermo Lazo tenemos una acción que debemos desarrollarla mancomunadamente desde el ejecutivo en el caso de Guillermo y el legislativo en el caso de nosotros ¿Qué hacer? Primero, estamos listos y hemos llegado a un acuerdo para poder derogar figuras como el anticipo del impuesto a la renta como el 5% de la salida de capitales como también la salvaguardia y ahora lo que acaban de aprobar los asambleístas a espaldas del pueblo ecuatoriano como es la reforma a la ley de plusvalía es decir, metiéndole la mano al bolsillo chiro de los ecuatorianos para pretender llenar el bolsillo roto del gobierno pero yo también quiero mandar un mensaje muy claro a la juventud hoy día la mayor cantidad de ecuatorianos que necesitan un empleo digno y bien remunerado son los jóvenes pero los jóvenes cuando salen del colegio o de la universidad siempre le piden experiencia previa cómo romper ese círculo vicioso vamos a crear la ley del primer empleo que permite incentivar al sector productivo privado cuando contrate un joven de entre 18 y 30 años en su primera oportunidad laboral eso significa de que por ejemplo para la deducción del impuesto a la renta un joven incorporado en una empresa en un negocio en un comercio con un profesional puede deducir como que fueran dos es decir damos un incentivo adicional al sector privado cuando contrate jóvenes entre 18 y 30 años en su primera oportunidad laboral lo que decimos ya lo hemos hecho en Quito creamos la ordenanza del empleo joven y hoy día en dos años y medio desde la alcaldía de Mauricio Rodas hemos logrado 6.500 puestos para jóvenes entre 18 y 30 años en su primera oportunidad laboral incentivando al sector privado esta propuesta la queremos extender a nivel nacional también un llamado muy claro a la juventud ahí está muy bien descrito libre acceso a la universidad con un curso preuniversitario que afiance la vocación del joven que afiance sus deseos de soñar y sobre todo que pueda escoger donde estudiar porque lo que pasa es que a un chico de Guayaquil lo mandan a estudiar a Aloja o lo mandan a estudiar a Ambato con lo único que logran es que ese joven chico o chica deserte de la universidad porque sus padres no pueden apoyarlo para que puedan sustentarse en una ciudad diferente de la que tienen sus padres el domicilio y además porque los jóvenes también quieren ayudar a su padre o a su madre en poder llevar recursos para poder vivir mejor es decir estas propuestas han nacido de escuchar a la gente venimos cuatro años escuchando a los ecuatorianos y es lo que queremos hacer y les doy un dato más y un dato sobre todo a los jóvenes con un solo artículo vamos a eliminar los intereses a los créditos estudiantiles no es posible que un crédito estudiantil sea grabado con el 9% de interés vamos a eliminar ese interés porque el desarrollo conocitivo el desarrollo personal de la juventud tiene que ser incentivado y no desmotivado como lamentablemente pasa en el actual gobierno Guillermo ustedes plantean la eliminación del anticipo del impuesto a la renta que bueno ese se tiene que dar ya en el pago final no hay problema la eliminación del 5% a la salida de divisas y una serie de impuestos más en este momento lo acabo de escuchar la eliminación posible del interés sobre los préstamos estudiantiles al hablar de esta serie de eliminaciones estamos viendo que hay una serie de de ingresos que dejaría de percibir el Estado ¿cómo piensan ustedes financiar los rubros que estaban cubiertos por esos intereses por esos impuestos que dejarán de ingresar? Bueno de la manera más frontal primero generando que estos recursos que hoy día salen de la mano de la familia ecuatoriana hacia el gobierno y vemos que tantos escándalos de corrupción solo en una cuenta aparecieron 22 millones de dólares de un funcionario del correísmo estén más bien en las manos de la familia ecuatoriana generando empleo esa es la mejor forma de detonar un Ecuador que necesita empleo y progreso pero también eliminando ministerios innecesarios como el de la felicidad donde hay un señor que funge de ministro que abraza árboles que hace yoga bailoterapia y meditación mientras las madres solteras con sus pequeños bebés en brazos pasan por las diferentes calles del país vendiendo caramelo y chicle esa es la realidad del pueblo ecuatoriano esa es la realidad de lo que vive hoy día la familia ecuatoriana pero también vamos a eliminar el ministerio de la política que se ha convertido en la central de campaña del gobierno pagada con la plata de todos nosotros y no se justifica vamos a eliminar también todos esos ministerios coordinadores que coordinan lo que coordina otro ministro y son sueldos dorados que ha creado este gobierno esa plata la vamos a reinvirtir en la gente en emprendimiento en empleo y en acción social fundamental para las madres solteras para aquellas familias que necesitan de un emprendimiento como es por ejemplo eliminar todos esos recursos que son más o menos 100 millones de dólares al año que gasta este gobierno en propaganda oficial para promocionar a un presidente y lo vamos a reinvertir en un fondo de capitalización que sea un capital semilla para el emprendimiento hacemos una nueva pausa en mirada electoral y regresamos para continuar conociendo las propuestas de campaña del doctor Guillermo Selly candidato asambleísta nacional por la alianza Suma Creo Suma Creo de BANES de BANES y interim